Hola a todos, por aquí saludándolos desde el hotel. Aquí andamos descansando un ratito para irnos a la tocada en el espacio discotec aquí en Norcross, Georgia. Ya calamos el sonido, ya queda todo bien y una sorpresota. Me acaban de decir que ya hay 200 boletos vendidos de pre-venta y todo. Dije, yo nunca he vendido 200 boletos de pre-venta en un solo día. No mames, güey. 200 personas, puta madre. Ahora sí hiciste sold out, cabrón. Y a 25 dólares, güey, te has de ver traído un chingo en la nada, cabrón. Yo creo que no te alcanzo ni para los viáticos, güey. Pero es que, güey, te quieres comparar con los chavitos. ¿Quieres tocar la misma música que Peso Pluma, que Fuerza Régida, que Natanael? No, cabrón. Tú ya no estás en edad de esas mamadas, cabrón. Es como si yo me quisiera juntar con las amiguitas de mi nieta. O sea, me dirían, no seas mamona, pinche ridícula. Así, güey. Así te ves tú. O sea, no mames, ya deja de hacerte chaquetas mentales. Uy, vendí 200 boletos, cabrón. Qué gran triunfo, güey. No mames.